Desde la primera vez que me invitaste a tu casa No te puedo sacar de mi cabeza Ni de mi corazón Me indigesto con mariposas que se me suben al pecho Y solo se me pasa cuando estoy contigo Estoy loco por ti 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 Ay, es que me hacen tanto bien tu cariño y besos Yo quiero que me quieras por lo que tengo adentro Y también por mi defecto El que no soportó la idea de echarte de menos Sueño con el momento en que nada me amaba Estoy loco por ti 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 Ay, desde la primera vez que me invitaste a tu casa No te puedo sacar de mi cabeza Ni de mi corazón Estoy loca por ti Estoy loca por ti Estoy loca por ti Estoy loca por ti ¡Hola Virgo! ¡Hola Gaza! ¡Estoy loco por el Virgo! ¡Yo también Gaza! ¡Estoy loco por el Virgo! ¡Qué linda canción! Como cachonda la canción Me puso como que estaba yo ahí Como canciosa Gaza Oye le dedica esta canción a alguien Virgo Esa canción se la dedico ¿Con el micrófono por ahí? Eso, con forro, siempre con forro Ya lo dice el Minsan No, esa canción se la dedico a mi amor Que está ahí mirándome detrás ¡Ay Gaza! ¡Estoy loco por ti! Oye Virgo ¿Dónde puede la gente seguirte Virgo? La gente me puede seguir Tengo todas mis redes sociales Que corresponden tener Tengo página de Facebook Me pueden buscar como El Virgo Y El Virgo Music en Instagram Arroba El Virgo Music Arroba El Virgo Music en Instagram Estamos pasando ahí en el GC también El Virgo en Youtube En Spotify En Soundcloud En Twitter En todos lados ¿Cuándo es tu próxima presentación en vivo Virgo? Mi próxima presentación en vivo Micrófono, micrófono Mi próxima presentación en vivo ¿En una hora más? En una hora más En... Aquí cerrando con nosotros No, es ahora A continuación en la obra Extinción En la vitrina Aprovecho de pasar Obvio, obvio Vamos a estar presentando la obra Extinción Con el colectivo Extinción Que es una obra de danza contemporánea Maravillosa Que hicimos una canción juntos Que se llama Extinción Es increíble Vayan a ver la obra Ha tocado muchos temas Como del... De... De la disidencia sexual Hermoso De feminismo Y del acabo del mundo Oye, ¿te puedes quedar con nosotros Hasta el final del programa Para que nos cante otra canción? Pero por supuesto Fantástico También quería aprovechar de mandarles saludos A X Noveno Que me pasó esto maravilloso Este outfit hermoso Outfit de cuero Y el próximo de la próxima canción Que también la van a ver ¡Qué hermosura! Me encantó Compartan con nosotros Usen el hashtag Y qué pasó día X Y aquí comienza Y qué pasó Estamos con el Virgo O sea, qué onda Y aquí comienza Y aquí comienza Y aquí comienza ¡Eso es loco por ti! Y aquí comienza Y aquí comienza Y aquí comienza Importante verdad Ganza y sorprendió Y aquí comienza 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 Ganza Y aquí comienza Y aquí comienza Y aquí comienza Que eso está Y ahí comienza Y aquí comienza Y aquí comienza Ay, Gansa, yo el otro día te vi besándote, Gansa, y me pareció un acto muy bisexual. ¿Con los modelos? ¿Por qué? Porque eran muy mujeres. No, éramos hombres que nos gustaban las de queso, Gansa. Nos gustaban básicamente las de queso. Ya, Gansa, mándate una declaración a tus Gansa lovers. Porque los Gansa lovers deben estar muy ávidos de saber de tu vida, Gansa. Tírate una declaración. Bueno, yo en este día, lunes 7 de agosto, yo quiero declarar, frente a toda la opinión pública... Y los Gansa lovers. Y los Gansa lovers, que una vez me salió una espinilla en el cachete derecho del popo. Quiero declararlo, aquí, frente a toda la opinión pública. Y por eso me gustan las de queso. Las de queso, las de pino no me gustan. En un minuto me gustaron, en cuarto medio, tercero medio. Pero después no, queso, 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 queso. Voy donde el rey del queso. A comprar queso. Voy a la casa del queso. Claro, donde el Arturito, Gansa. En la vega, y donde el Arturito yo compro... Al lado de los frutos secos. Unas piezas de queso. Redondeadas. Claro, redondeadas. Y a veces compro despuntes de queso. El despunte, que es como cuando los frutos que sobran. ¿No hay nunca? El despunte. ¿Quién nos ha probado un despunte de queso? No, Gansa, tú tienes el daño que te pidas, Gansa. Gansa, ¿tú qué opinas sobre Aaron? Pues, ¿cachai? Como que... Que estás súper bien, pues, Gansa. Que diga lo que quieras. Gansa, yo creo que tú también deberías confesar algo a la opinión pública. ¿Yo? Sí, Gansa. Sí, Gansa, ¿por qué solamente hiciste que yo me confesara que me había salido una espinilla una vez en el cachete derecho? Quiero confesar que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Sin culpa. ¿Sin culpa? Gansa, te salió como la Michelle Bachelet. Si bien es cierto. Si bien es cierto. ¿Qué podría confesar yoga? Quiero confesar que una vez... Es como que yo estoy tocando guitarra, ¿por qué no ponen...? Con un pelo muy largo. Es como una fogata, Gansa. Claro, como... Ya había que confesar algo y tomar. Claro. Hace tiempo que fue hermoso y fui libre de verdad. De encontrar una mañana. Quiero confesar que algunas veces me pongo panties. Y me pongo unos rellenos de esponja. Y mucho, mucho, mucho relleno de esponja para verme flaca. De arriba y ancha de abajo. Esa era la confesión de mi Gansa, que a veces es chayesti. Básicamente a veces es chayesti. Me acordé de chicas pesadas, Gansa, cuando tenían que... De la película Mean Girls, cuando tenían que escribir cosas que habían hablado y pedir como perdón y se subían a un escenario y se tiraban y todas las guachas las agarraban. Claro. Muy de eje. Gansa, ¿sabéis que yo también...? Bueno, yo quiero confesar, a mí me encantan los hombres bisexuales. No sé, me provocan un cierto tipo de morbo, ¿cachai? Ya, hasta allá, pero... Y dentro de cuando uno anda como ávido, ¿cachai? Y como del cruising y todas estas cosas... Quiero confesar... Uno conoce a harto hombre bisexual, Gansa. Harto hombre que lamentablemente tiene familia. Y había dos hombres que se están yendo inmediatamente. Se sintieron muy identificados. Se sintieron muy ofendidos. Y pasaron para el estudio del otro programa. Claro. Al decir, no eres tú, soy yo. No eres yo, soy tú. Y ahí uno de repente ve, se encuentra mucho con hombres bisexuales. Lamentablemente tienen familia. Digo lamentablemente porque de repente engañan a sus familias, ¿cachai? Entonces yo creo que si van a ser bisexuales deberían explorarlo de la mejor forma posible y ir de frente nomás. Si soy bisexual, me gustan las de pinulas de queso, chao, Gansa corta, hashtag corta. Y lava tu gato. Y lava tu gato. Y hashtag Gingo. ¿Qué me decís? Los monitos, mira. ¡Ay, somos nosotras! ¡Somos nosotras, Gansa! Si no, somos como unas Barbies. Me encanta. Juguemos con los monos. Así es. A su segundo. Le mandamos un saludo a las personas que nos hicieron estos monitos de regalo. Ahí los pueden seguir como en hilo.es en Instagram y hacer como sus reservas de las Gansa y de David Bowie, Gansa. Cualquiera. Pueden hacer hasta los mismos de ustedes para los regalos, Gansa. Así es, hermoso. Toda tu familia en monos. En el ámbito Gansa. Es nacional, pues, Gansa. Cada vez somos más movimiento homosexual. ¡Y salimos en el diario! ¡Sí! Nos están reconociendo, Gansa. Mira, aquí en Un Esfuerzo de Producción me voy a salir un poquito de cuadro. Es complejo igual tomarnos esto como una noticia, Gansa. Es muy complejo tomarse esto como una noticia. A veces hay que ser autorreferente, Gansa. Pero bueno, salimos en la pop, en el Diario Popular, la cuarta, con una entrevista extensa y muy entretenida donde hablamos de nuestros inicios y las ganas de seguir creciendo, Gansa. Sí, mira. Por favor, según consigne este medio, escrito y digital, somos mencionados como una buena noticia, Gansa, exponiendo que día a día nos tomamos las redes sociales, tanto los días viernes de nuestro programa Subacola por Suba la Radio, y cada lunes, miércoles y viernes aquí en Nuestro y qué pasó por día X a las 22.30, Gansa. Y también con la once con las Gansas, obvio. Sí, también en Facebook todos los miércoles desde las 16. Según dijo mi Gansa aquí presente, el teatro me lleva a trabajar en el programa de televisión. Hay así. Y la radio. Partí el 2009 haciendo improvisación de temática LGTB, BTIQ con la Natalia Valdebenito. Hicimos muchas obras y gracias a eso tuve la suerte de participar en festivales de improvisación en Puerto Rico y Buenos Aires. ¡Ella! ¿Qué es, mamá? Se me ha dado por el lado de la comedia, se me da fácil, ya lo sabemos, y se me hace más llevadero. Tengo más herramientas, no me quiero encasillar, estoy preparado para todo. Pero hacer comedia es difícil y siempre un desafío. Mi Gansa, tu declaración. Mi Gansa, me encanta mi declaración. Mira, yo te voy a contar lo que tú dijiste, Gansa. No, Gansa, me muero. Lo que tú dijiste. ¿Qué dije yo? En tanto, Gansa, tú dijiste lo siguiente, mira. ¿Qué? No estudié nada. Quería estudiar teatro, di la prueba, pero no quedé en la Chile. Así que empecé a hacer performance en la discoteca Bocara de transformista como la Camila Manson. Bailando, siempre me gustó bailar. Ahí tres veces a la semana tenía que preparar un show, cantar, actuar, y ahí me encontré con el mundo del drag, con mi personaje, la Camila Manson. Luego empecé a trabajar como maquillador en MAC, llegué a ser formador para la misma marca en Chile, argentino y Perú, descubriendo la peda que cogían el maquillaje, que fue alto tan inesperado pocueona, pero que me llenó de orgullo pocueona. Soltó el Luis con el pechito hinchado, Gansa. No, Gansa, pero me hiciste como en riesgo social. No, Gansa, ¿sabes qué te hice? Gansista, Gansa. Te hice como surfista. Pero como surfista en riesgo social, y te hice más como... Con onda. Como no, Gansa, ¿no? Me encasillaste. Gansa, ¿qué más se viene para nosotros? Podríamos ir a cubrir el Festival de Viña, ¿te imaginas? Como Gansa y ven con el diario pop. Y tenemos que hacer la ruta de la Gansa también. Mira, hemos hecho hartas cosas. Gracias a I.Qué pasó, gracias a Ciudad Cola, también hemos estado presentes en muchos lados. Hemos conocido a mucha gente entretenida. Gracias a las tablas, Gansa. Así es, mira, nos han hecho hasta meme, Gansa. Cuando te enteras, que subirán no sé qué cosa. Que subirán el capítulo entero. Ahí estamos, ahí mira, Gansa, se viene mi cara sin barba. Mira, Gansa, ahí estamos caracterizadas como Gloria Trevi y Alejandro Guzmán. Claro, en el Bocara. Qué jóvenes éramos, Gansa. Gansa, y tú, mira, sin barba. Mira, con la Palermo, ahí nuestra primera drag que estuvo ahí con nosotros en la Once con las Gansas. Gansa, ¿cómo te ves tú en un año más? En un año más, Gansa, me veo, ¿sabes qué? Igual, trabajando, trabajando mucho. Generando laburo. Generando laburo, che. Y nada, y como dándole a este tema de hacer comunidad, pues si para eso nosotros estamos acá, ¿cachai? Para hacernos visibles, para decirle a la gente y al mundo que estamos acá, que los homosexuales, que en palabras que tanto te gusta, Gansa. Vamos, amo esa palabra. Que los gays, que la gente de nuestra condición, estamos aquí para quedarnos, ¿cachai? Que no somos una especie rara, que somos iguales que todos, ¿cachai? O sea, más o menos. Claro, o sea, somos más alegres que el resto, básicamente. Sí, o sea, más o menos. Pero para eso estamos, tú, Gansa. Así me imagino yo en un año más. ¿Y tú, Gansa? Yo me imagino conduciendo America's Next Top Gansa. Ya. Que trae las dos como jueza. Claro. Y buscando la mejor Gansa. Tengo a dos Gansas frente a mí y solamente un puesto para estar aquí. Así me imagino yo. ¿Y qué pasó? America's Next Top Gansa. Y bola. Gay, ciudad. Gansa, yo me veo contenta. Me veo, en un año más me veo contenta, realizada. Nosotros, bueno, nosotros queremos como... Embarazar, casar, adoptando, abortando, haciendo todo eso. Queremos agradecerle igual a toda la gente que nos ha mandado como muchas muestras de cariño, de verdad. Sí, qué bonito. Porque es como que la gente se pone contenta también con los logros de uno, ¿cachai? O sea, si bien salir en un diario no es un gran logro también, así que tú digas... ¿Cómo que no, güey, Ana? O sea, no, pero me refiero a... Es un superlogro. Como que es el tope de algo, ¿no? ¿Cachai? Nosotros seguimos trabajando, seguimos dándole la pelea y no sé, porque yo creo que hay que contarle a la gente y tratando de pasar el avisito. Que, bueno, nosotros estamos aquí lunes, miércoles y viernes a las diez y media de la noche. También estamos todos los viernes a las quince horas en Súbela con Ciudad Cola. Y también próximamente vamos a estar con Natalia Valdebenito en su espectáculo Sin Miedo, Ganza, que en la entrada ya están casi agotadas. Quedan como diecinueve entrar. Para toda la temporada, Ganza no llorí. Ganza no llorí. Ganza. ¿Qué va a decir tu mami? Tu mami compró el diario, mi Ganza. A mi mami no le alcance para comprar el diario. Yo le compro diario a tu mami. ¿Cuántos quiere tu mami? Quiere cien. Ganza, eso es lo más divertido de todo esto. Con el diario, después van a andar envolviendo pescado en el mercado central. Así, si esto es transitorio, Ganza. Hoy día estamos ahí, reje, estupendo y mañana envolviendo pescado. Claro, pero hermoso igual, pues Ganza. Porque imagínate esa persona que después está en su casa desenvolviendo la pesca. Claro. ¿Cachai? Y va a estar en su casa. ¡Las Ganza! ¡Las Ganza! Y podemos llegar a muchos más lugares. Imagínate, después como el diario se queda pegado en los pescados. Imagínate, un pescado puede tener nuestras caras, Ganza. O en un poto. Claro. Podemos quedar pegados en un poto, Ganza. Bueno, hemos quedado pegados en un poto, Ganza. Ganza, sabes que bueno, perdóname. Me pasé dos países. Ganza, que fijaos, Ganza. Yo me acuerdo, Ganza, que en muchos baños de mi barrio Brasil, de mi Santiago histórico, nos limpiábamos el poto con diario, pobo. Ganza. Lo partíamos y tenía que hacerle así, mira. Tenía que hacerle así, de esta manera. No, no voy a estropear, señor director, este diario que es de mi Ganza. Que lo vamos a enmarcar. Lo vamos a enmarcar. Uno así, 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 así. Muchas veces y tenía que hacerle por muchos lados. Y se te pasaban muchas cosas en la cabeza. Uy, me va a quedar el poto. Y yo miraba y decía, ay, ojalá que no esté arrugando el horóscopo. Ya voy a poder pagar el confort con las siete lucas que me van a devolver en algún minuto. Ya lo voy a poder pagar, ya lo voy a poder pagar. Y ahí, Ganza, cuando tú ya empezabas a ver medio transparente las letras, ¿qué estáis? Cuando tu horóscopo ya empezaba a desaparecer, ahí recién está... Óptimo. Óptimo. Y tú limp... ¿Tú te limpiás por delante o por detrás? Yo por atrás. Por atrás. Uy, qué hombre. Tú por delante, Ganza. Ganza, tú no tienes una flor allá de delante. No, pero yo hago así, mira. Yo estoy en el baño así, sentado a hacer el acting. ¿Qué estáis? Entonces yo... ¡Apúrese, pues! Ya, porque necesito ocupar el baño. ¡Estamos en la costanera! Espérate, que me tengo que limpiar. Entonces yo agarro mi presa y me la pongo acá en el hombro. Y me hago así y... ¡Sucutú, sucutú, sucutú! Observo. Doblo. Siempre es bueno observar. ¡Sucutú, sucutú, sucutú, sucutú! Observo. Claro. Y... Observo. ¡Uy! Con mi pastel de choclo. ¡Ay, Ganza, me traje el papel! Ganza. Aquí está. Y así voy. Y voy así. Ganza. Y lo doblo. Hasta esta parte, mira. Y ahí recién cuando ya... Ahí... Lo sostengo solo con un dedo, Ganza, y voy a la última. Y me hago todo lo que... ¡Ay, no, Ganza! Supongo que me daba las manos después. Y me hago todo lo que es el contorno. ¡Ay, Ganza! ¿Qué chai? Y listo. ¡El contouring! No, con el contouring anal. O sea, es que Ganza me dio... Me dio un asco terrible. Así que... ¿Qué más? Es fundador de la ONG Iguales y hoy flamante candidato a diputado por el Distrito 10. Ganza, digamos juntas, por favor. ¡Bienvenido, Príncipe Luis Larraíz! Ganza, que te juro que se dio vuelta y te juro que dio Ricky Martin. No, bueno, se dio vuelta y me dieron ganas de darme vuelta. ¡Ay, Ganza! ¿Sabes que me va a abrir un poquito la corbata? ¿Te dio calor? El cuello y la camisa. ¡Ay, me dio calor! Ganza, movámonos más para allá. Yo me voy a mover más para allá. ¡Ay, Ganza, por favor! ¿Cómo estáis, Luis? Permiso, Ganza. ¡Hace que ser más! ¡Ay, Ganza, que soy pesada! Yo también me voy a tener que parar entonces. ¡Ay, Ganza, no alcanza! ¡Ay, Ganza, no alcanza! ¡Ay, Ganza! ¡Ay, Ganza! ¡Ay, Ganza, suéltame! ¡Hola, Luis! ¿Cómo estás? ¡Ay, Ganza, ganza mi dinero! Ganza, es un candidato a diputado de la nación. Sí, hay que respetarlo, hay que respetarlo. ¡Comporta, te va a ser honorable! Porque va a ser, porque va a ser honorable. Ganza, ¿sabes que vámonos de inmediato? Por favor, ¿cómo estáis, Luis? Primero de todo. Bien, súper contento. Gracias por la invitación. ¿Estáis nervioso, estáis relajado? No, porque ustedes son como amigos, amigas. Claro, amigues, amigues. Luego podríamos hacer todo. No, podríamos hacer todo lo que tú quisieras. Mira, pero ¿sabes qué de gansa? Vamos a conocer inmediatamente un poquito más a Luis Larraín, a Luis. Y nosotros estamos en un cuestionario que es ¿qué tan gansa eres? Entonces nosotros te vamos a hacer preguntas y tú nos tienes que, con alternativa, y tú nos tienes que decir cuál alternativa para ti es la mejor, la que más está cómoda. Perfecto. Ya gansa. ¿Y no puedo decir paso? No, no puedo decir paso jamás porque eso no es de gansa resuelta. No, ni tampoco de honorable. No, no. Tenía razón. Tenemos que sacar el paso de lo honorable. Pero si la presidenta dijo paso, ¿no? Claro, pero por lo mismo. Por lo mismo es donde está la encuesta de la presidenta, porque no queremos decir más. No, nos metamos con nuestra presidenta hoy día. ¿Para qué? Ustedes si están en su casa vayan inmediatamente comentando con el hashtag ¿Qué pasó día X? Hashtag Luis Larraín. Hashtag Principito. Hashtag Dano un hijo. Cualquier cosa. Ustedes quieren. Vamos, gansa. Vamos con la primera. La primera pregunta, Luis, atención. Vas caminando por la calle y ves a un hombre guapo. ¿Qué es lo primero que le miras? Alternativa A, los ojos. Alternativa B, el paquete que lleve en la mano. O alternativa C, el color del pelo. ¿El paquete que lleve en la mano o el color del pelo? O los ojos. El paquete que lleve en la mano, obvio. Muy bien, muy bien. Ya, ya, ya. Vamos con la segunda. ¿Qué ropa interior usa una gansa? Alternativa A, bóxer. Alternativa B, slip, viejo. O alternativa C, nada. Una gansa resuelta. ¿Qué ropa interior usa? Nada. Nada. Sí. Muy bien. ¿Y tú qué ropa interior usai? Así como para bóxer. ¿Nada? Uso... No se nota. ¿Uso el calzoncillo normal, slip, zumba, bóxer? Bóxer, pero apretado. De los apretados. Bóxer briefs. Ya, bóxer gay, básicamente. Porque el bóxer suelto es la etera. Ay, gansa, me lo imaginé. Eso no la lleva. Bueno, ya, vamos con la siguiente pregunta. Ya, la tercera pregunta es... Si ves al mino de tu gansa con otro hombre, ¿qué haces? A, la llamas y le cuentas. B, te quedas en silencio para no hacerla sufrir. O C, encaras al hombre. La llamo y le cuento porque mi lealtad está con ella. Muy bien. Una gansa con principio o no es la raíz. Muy bien. Más de principios que de finales. Cuarta pregunta. Elige a una diva musical. Alternativa A, Madonna. Alternativa B, Beyoncé. O alternativa C, Catalina Palacios. Beyoncé. Beyoncé. Me gusta la cosa internacional. Me gusta la cosa diversa, exótica. Gracias, me encantó cuando dijo internacional. Me encantó, me imaginé una... Ay, no, ya. Porno tú, te imaginas. Ay, no, ay, no. Ay, no. Ay, no. Porno. Ay, no. Monster con tu mano. Ay, la sabíamos todos. Tumblr, ¿no? Tumblr. Tumblr, sí. Tumblr, el de él. Pues yo disto a todos mis amigos en Tumblr. Oye, a todos. Hay que fijar la gente. En todos los ángulos. Sí, no te he visto a ti, no estáis en Tumblr. Nunca. Nunca. Me he cubido. No mandáis fotos ni nada. Nada. Perfecto. Prohibido. Imagínate, pues después me chantajean. No. Sí, pues no. Igual el cuerpo o el cuerpo. No, sí, pero cada vez... Todos tenemos cuerpos. Perdóname. No, eso porque tú... Está ahí en Tumblr. Perdóname. Ustedes se meten a Tumblr, mijitos ricos, flightes chilenos, se pueden encontrar con mi gansa. La siguiente pregunta es, Luis Larraín, principito. Si estás en la casa de tu gansa, vas al baño y lo tapas. Tú. ¿Qué haces? A. Intentas destaparlo sin que tu gansa sepa. B. Que pones a llorar y esperas a que ella te pregunte, ¿estás bien, gansa? O C. No le dices nada y te hacen la miriam. No, ah, pues trato. Hago el intento. Por último. Si no te funciona. ¿Eres de tapar baño? ¿Eres más como del golpe o del Tiffany? ¡Qué antigua! Del Tiffany. Me imagino un conejito, gansa. Claro, ¿de qué iris más? Del golpe o del Tiffany. Sí. Perfecto, ya. Y si no te resulta. Le aviso a mi amiga, por si tengo confianza. Claro. Sí, por realidad. Por eso está la amiga gansa. La siguiente pregunta. ¿Cuál de estos nombres está más cercano de ser una gansa? Alternativa A, Maluma. Alternativa B, Luis Jara. O alternativa C, Cristiano Ronaldo. ¿Quién está más cerca de ser una gansa? Cristiano Ronaldo. ¿Cristiano Ronaldo? Sí. ¿Por qué crees tú? Porque me lo comis. Decía muy así. No les había contado, pero... No. Yo creo que Cristiano Ronaldo porque se le han visto unas fotos bien comprometedoras. Así que al menos vi, ¿o no? Claro. Ya, ¿y qué me decís de la de Luis Jara, de Twitter? No me consta. Gas, un día deberíamos hacer un programa entero de Luis Jara y contando todas las cosas que saben todas las personas de Luis Jara y que todavía no se comprueba nada. Claro, menos Luis Jara. Menos Luis Jara. Y que Luis Jara no sabe nada. No sabe nada, Luis Jara. Ya. El código de honor, ¿no? Claro. ¿No corre? Claro. Si nosotros no sacamos a nadie acá del clóset, no nos interesa. Sí, yo ya hubiésemos sacado a tanto. Es como, uh, si yo te contara todos los, uh, los que he visto en el 282, uh, ya. Subiendo. Llegamos, Gansa. Llegamos. Estamos de regreso y miren, volvemos como es habitual de los días viernes con un Gansa Ria. Llenos de berenjenas por todos lados, Gansa. Que es lo más lindo que nos hagan a la producción. Rodeadas de berenjenas, Gansa. ¿De qué ir a hacer el Gansa Ria hoy día, Gansa? No sé, no tengo idea, Gansa. ¿Con qué nos sorprenderá la Soazolan esta vez? No tengo la menor idea, el Soazolan siempre nos sorprende de alguna u otra forma. ¿Cómo es? Ay, ¿quién es? De X. Hoy día Gansa Ria es de X. Este es... Este es... Justin Bieber. Justin Bieber. No deberíamos... Ahí eres como... Somos una Bieber. Qué guapo Justin Bieber. Justin Bieber. ¿Será verdad esto de que el hombre con el que se le ven las fotos es como que tiene un algo? No sé, ¿ah? ¿Nos podemos achicar, por favor, un poquito, tomando un servito de té a ver si nos podemos achicar? A ver. ¡Ay, ahí! Ahí sí, lo estamos justo. Pues mira, justo en la boca, en la comisura de la boca. Gansa, no, es muy raro. Nosotros somos pésimas manejándonos con esto. Pésimas con el espejo, el factor espejo. Nos dicen. Muevanse para allá. ¡Ay, pero ¿para dónde se vea? No, no, no. ¡Ay, sí! ¡Ay! Every time. ¡Cama, cama, 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 Camili! Sí, Ganza, que viene ahora a Chile. Viene Culture Club, ahora Chile, creo que en... Culture Club, no sé cómo es. Culture Club. Culture Club. Culture Club vienen ahora, como creo, en septiembre, octubre. Viene la formación original, Ganza. Bye, bye, stupid. Sabéis que me encantaba, me encantaba porque hacía las cejas morir, el delineado perfecto, era como una primera cola que nosotros podíamos decir, ¡es cola! Y alguien que es como de nosotros. Es mujer. Es mujer, Ganza. Me encantaba el video de Victims. Yo vi una vez, Ganza, con Hedder. ¡Ay! Ya no puedo contar. ¡Ay, Ganza me encanta George Michael! Ganza... Me copió. George Michael. Ganza me copió. El rey indiscutido del Cruising, Ganza. Del Cruising indiscutido. Me encanta, me encanta. En ese Outside, en la canción, cuando lo pillaron, que la sacó después que lo pillaron manejando... Let's go outside. Ahí en un baño público, en un parque, Ganza. Que erótico, Ganza. Yo ahí aprendí que el Cruising no es malo, ¿cachai? El George Michael me lo enseñó. Claro, y que todo lo que nosotros hacíamos podía ser un videoclip. Podía ser un videoclip. Podíamos vernos estupendas, con policías alrededor. Desde los helicópteros en el Cerro San Cristóbal. Yo una vez me pillaron y me fui a la novena comisaría. Gracias, yo estoy cachando más o menos de qué se trata este Ganza Riak. De ex. Divas y divos del pop. Estos son los divos del pop. Y divas también, porque George Michael. Claro, divas. Justin Bieber. Justin Bieber. Gracias, yo me tomé una foto con Justin Timberlake de Cera en Madame Tussauds de Los Ángeles. Me encanta. Guapo. Me encanta. Bueno, de Cera, pero guapo. Y un hombre que baila bien, se mueve bien en la cama, señora. Yo le voy a decir eso, no más. Y abrazo a la diversidad. Sí. Este es Lionel Richie. Mira esa boca. Mira esa boca de Lionel Richie. Mira, Ganza. Ay, qué rico se está haciendo. Ganza, me estás comiendo. Ganza. Ganza Lionel, suéltame. Suéltame, desgraciado. Suéltame. Ay, Ganza. Está horrible. Falta mima o no. Te estaba haciendo como así, mira. Como que estás pirando, Ganza. O sea, le voy a... Ay, no, no puedo. Seca el sudor. No puedo, no puedo, por favor. Así es así. Ay, la prima. La prima. Estará vivo. Ganza estará vivo todavía. Será realmente blanco. Será una base súper curitiva blanca. Habrá tenido... ¿Cómo es esa enfermedad? El lipitigo. No sé cómo era el lipitigo. El lipitigo era una cuestión de una flor, Ganza. Es que para mí Michael Jackson es una flor. El lipitigo. El lipitigo. El pistilo. No sé, ya, por favor, Giremos por Ganza. Porque como Michael Jackson. Giremos con Prince. Prince. Mira, Garza. Me gustaba Pulper Rain. Pulper Rain. Pulper Rain. I want to see the world. También. Ah, se te salió como Spice Girls. Coming to the world. Let me find every girl. Spice up your life. Oh, yo también se murió. Este de a ti te iba a dar. No, este es Rick Astley, Ganza. Se vino hace poco al festival de Viña del Mar. ¿Qué cantaba Rick Astley? Eso que estamos escuchando. Never gonna get to hurt you. Never gonna get to now. Never gonna love this earth. It hurts you. Hace mover el tetamen. Ven, Ganza. Sé libre con tu tetamen. Oh, Ganza. Ganza. No hay divo del pop que me caliente más que Robbie Williams. ¿Estamos al revés, Ganza? ¿Cómo al revés? ¿Cómo al revés? ¿Cómo al revés? ¿Estamos bien? ¿Por qué no dices que estamos al revés? Ganza, ¿he chupado patas? Ganza. Ha sido honestamente, desde la honestidad. Ganza, sí, me han chupado las patas. Ahí estamos bien. Me han chupado las patas. Me las han chupado tanto. Me las han chupado tanto, Ganza. Ganza, tengo una historia de pie que no voy a contar. Mi amigo Nacho, que en paz de casa ahí arriba, me contaba una historia de un brasileño que le gustaba. Una pata. Sí, ya no estaba... No era el fisting que enseñó, que usted quizá... Búsquelo en Google. Sino que estaba... El fitting. El fitting, como el talco. Fit-ting. El talco. Por favor, podemos crecer para quedar a la altura de Robbie Williams. A mí me calentaba el video del rock DJ. Sí, a mí también. Que se hace parte de las partes. Y aparte que también siempre han habido fotos como prohibidas porque este gallo se baja los pantalones, muestra el foto, muestra sus cosas. Me encanta. I don't wanna rock DJ. Y en patines. Las guachas en patines. Con dos trenzas. Me imagino dos moños. Así como Lalita Jung-Hun. Oye, Gansa, vamos a la siguiente noticia. Esto fue el Gansas React del día de hoy. Divo del pop anglo. Hermoso, Gansa. Y mira, seguimos con Berenjena. ¿De qué te gustaría el otro Gansas React, Gansa? Me gustaría hacer uno así como que la gente dijera que hubiera. Claro. ¿Echai? Como que la gente nos diera idea de qué debiera ser el Gansas React. Ya hicimos de platos de comida. Hicimos de... Hicimos de divas del pop anglo también. Sí. Me gustaría uno de... De escenas... De escenas de películas de terror. Ay, Gansa, me encantaría. Me encantaría. Ahí la dejo yo. De villanas de películas de Disney. Por ejemplo. Ya, gente, comente con el hashtag y qué pasó día X. Y díganos de qué les gustaría que sea el próximo Gansas React. Así es. Para la próxima semana y así la sola sola lo prepara. Perfecto, Gansa, me parece. Viajadísisísima, mi amiga. Es íntima, es compañera. Y su nombre es Mariana. ¡Que la caos! ¡Bravo! Ahí tiene esa cámara para usted, Marianita. Tiene esa cámara para usted, Mariano. Y esa otra cámara para usted. Para todas las cámaras. Claro. Y, Gansa, yo te voy a presentar también a nuestro otro personaje del panel diverso. Él es un osito, Gansa, de tomo y lomo. Gansa, me muero. Estudia administración pública. Y toda su opinión la da con una mirada aguda y divertida. Así que recibimos en nuestro panel diverso a nuestro querido Manuel Duque, también conocido como No Me Digas, Manolo. ¡Eso! Mira, Gansa, saludando como presidente y mostrando face. Face, 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 face. Libro revela posible conspiración en la muerte de Diana de Gales. Ay, no, no, no. Yo te voy a contar. ¿Qué pasó? Reckon por una mentira es el título del libro de la española Concha Callejas. En las páginas de este libro, la periodista va desvelando mentiras en torno al accidente, como su incineración sin realizarle la autopsia, documentos inéditos como su testamento o la desconexión de cámaras para monitoreo de las calles de París. Asegura que en su funeral, el féretro estaba vacío y todo fue un escaparate y una cortina de humo para ocultar las verdaderas causas de su muerte. Callejas apunta a la intervención de los servicios de inteligencia británicos y franceses y la implicación del chofer que conducía el Mercedes el día de su muerte. Henry Paul, como posible informador reclutado por el MI16, agencia de inteligencia británica. Gansa, ¿qué opinas tú al respecto y qué opina nuestro panel diverso con respecto a esto? ¿Ustedes creen en esta veracidad de este libro? ¿Conspiración? ¿Qué saben acerca de la muerte de Lady Di? ¿Qué le llamó antes de morir? ¿Qué hacían ese día? Queremos saber, estamos ávidas. ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo súper bien. ¿En qué estaba haciendo? ¿En un carrete con la patiurra? ¿De un carrete colegio? ¿Saludó a la patiurra? Me quedé en su casa, ponemos la tele y ¡pah! No sé a qué hora fue. ¿Qué edad tenía Mariana más o menos? ¿Estabas carreteando? ¿Estabas carreteando? ¿Estabas carreteando? ¡Qué linda la educación! ¡Educación, educación! ¿Ya ahí? Sí, y boom, fue así como que llegamos al carrete, prendimos la tele, vimos la Diana así... ¿Sentiste pena? Sí, pena en mi corazón. Y fue así como, yo creo que como todo el mundo, hemos vivido engañados por esta cortina de humo y esta señorita Callejas. La está sacando el humo. Nos bebé, nos saca el velo. ¿Y tú, Manu, en qué estabas ese día? ¿Te acordáis más o menos en qué estabas? No, no me acuerdo. ¿No te acuerdas? No me acuerdo. Pues es que constiremos. Me gusta constiremos. ¿Ya qué pasó? ¿Sabéis lo que yo creo que pasó? Que como el chofer fue el único que sobrevivió el accidente... ¿Ya? ¿Era un robot? Sí. Yo sabéis lo que creo, que al chofer lo pillaron en el 282. Y lo pilló el tonyón. Que a mí y de la princesa. Entonces le contó a la princesa y la princesa le dijo al chofer. Y ahí él la quiso hacer desaparecer. Porque muerte social, pues si él tenía familia, hijo, todo. Claro. Y qué bueno que está el 2 días ayer. Pero quién es el chofer aquí en la reina, yo creo. Ya no, pero a mí me hace sentido igual. Sí, me hace sentido. Porque hay mucha gente que tiene mucho poder. Y que tiene que hacer cosas muy malas para seguir con ese poder. Y a lo mejor manejar un Mercedes para algunas personas es poder. Ganza. Mira, básicamente yo si estuviera, no sé, ¿dónde murió la princesa? ¿En qué parte murió la princesa? ¿En el puente del alma en París? En Paraguay. Su victoria sobre el caso, para abajo, donde se convierte en el diálogo en Paraguay y Carmen. Yo si estoy en el extranjero, no me voy a venir a meter al 282. O sea, me voy a andar en el extranjero. Pero el hermano habla del 282 de allá. El 282, que es un proceso. Ah, el que está como al lado del puente del alma. Sí, tenés razón. Sí, porque no habrá sido la reina. Yo creo que, bueno, yo creo que como toda gran historia, ¿cachai? Ponte tú la historia de Marilyn Monroe, también, que tenía un romance con Kennedy, ¿cachai? Que supuestamente las barrituras... ¿Con la venía Kennedy? No, casi con la rubia de Kennedy. Tenía un romance con él y todo, y que finalmente fue la CIA y la Interpol los que mataron a Marilyn, ¿cachai? Entonces, yo a mí no me cabe duda que también tiene que estar metida la reina. La reina Isabel Tantava Ranchera. Tiene que estar metida acá en algo porque claramente la princesa Diana tenía una labor súper social. Estaba como... ¿Quién sería nuestra princesa Diana de hoy día? ¿La boloco? No. ¿La cativarriga? No. ¿La Valerrot? ¿La Valerrot? No. ¿Quién podría ser como nuestra Diana hoy día? Diana de gama... ¿La Mon Laferte? ¿La princesa Alba? ¿La Monilio? Igual lindo haber sido la princesa Diana, ¿cachai? Como haberse metido ahí en la monarquía haciendo una plebeya. Más encima que todos sabíamos que el Carlos la engañaba con la Camila Parker... Del día uno. Del día uno. En todas las revistas salía en la ola y la princesa Diana tenía que estar siempre ahí al lado, ¿cachai? Porque la corona... Pero tenía o quería. No, pues yo creo que también estaba súper amenazado, Gansa. ¿Por qué? Porque sí, porque lamentablemente ella se casó con alguien que pertenecía a la realeza. Estaba totalmente todo arreglado. Ella tenía hijos también, entonces como que le decían, guachita, tenéis que sacarte la foto con el Carlos porque tú herís la de ella. Pero lo que pasa es que eso además es un protocolo súper estricto, entonces en realidad quisiera o tuviera, tenía que estar figurado. La iban a matar igual. La iban a matar igual estando o no estando. Claro, no nos estoy viendo la reina. Claro. En el libro dice que ella vaticinó que la iban a asesinar y también dice en el libro que el papá la obligó a casarse. Manu, a ti si tu padre te obligara o tu madre te obligara a casarte con alguien que tú no quieres, solamente por cumplir como con un, no sé, como por algo social, ¿cachai? Lo harías. No puedo pensar eso, es muy raro. Es raro porque acá ni siquiera nos podemos casar. Claro, pero soñemos, soñemos que vamos a casarnos en algún minuto. Que te iba a tocar casarte con el príncipe Charles. ¿Cachai? No, yo me arranco de la casa, me voy, no vuelvo más. Aunque eso como que tuvieras hijos y tuvieras que estar con tus hijos y tuvieras que cuidar a tus hijos porque si no te dicen, ¿sabes qué, Manu? Vamos a matar a tu hijo. Aunque no puedas adoptar hijos, tienes perros, gatos, no sé, lo que sea. Yo no tengo nada, soy solo. Yo me junto a sola. Muy minimal, muy minimal. Sí, muy minimalista. Muy minimalista. Yo depende. Depende. ¿Quién? ¿Cuándo y cómo? ¿Y cuánto? ¿Y cuánto? ¿Y de cuánto estamos hablando? No, pero o sea, es que igual es súper extremo, pero igual, o sea, ya poniéndome grave, pero igual existe el matrimonio forzado. No en Chile, pero existe en muchas partes del mundo, así casi como institución. Entonces, claro, lo de ella, si bien me decía yo no tenía ni idea de su papá, pero posiblemente ahí con todo el que maneje. Es que nosotros igual tenemos una cosa muy así, pues, hija, de la UDI, se casan todos con los primos. Sí, pero así como... Para mantener las empresas y para mantener las cosas. Pero así como forzado, forzado, como que tú no tenías de su opinión. Que nos llame la UDI. ¿Ustedes creen que... Si soy el búzuaano, alguna, pues, una gana, el Overs, es de la UDI. ¿Qué cuesta su testimonio? ¿Qué cuesta su testimonio? Diana, ¿ustedes creen que sintió en algún momento amor por Carlos? Ay, qué ganas. Según ella, sigo. Me estoy yendo más allá. Pero... No sé. Porque, o sea... Era 13 años mayor el hombre, ella tenía 20 y él tenía 33. Igual buena edad, pero... ¿Y tú, Manu, tú crees que sentía amor? Porque tuvo dos hijos con él también, ¿caché? O sea, como que ustedes creen que pudo haber tenido Como, ahí la obligaron un poco No, pues tienen 12 hijos Ya, pero dicen que el segundo hijo Gansa Es del que le enseñaba A equitar, a andar a caballo No sé si es equitar El profesor de equitadores El pitico pitico El segundo hijo sería de él Pero es que hay dentro De una tradición tan antigua ¡Ay, Gansa! Gansa nos dieron una orden del baño También hay como Cierto poder Que dentro de esa tradición Y de la mujer La posición que tiene Dentro de una sociedad así muy conservadora De deslumbramiento también No tiene que ver necesariamente Con el amor Porque yo creo que Ellos ni siquiera podían Pololear a solas en un principio ¿Cachai? Porque además que el tipo Iba con guardias para todos lados Entonces privacidad No creo que haya mucho Yo creo que es más costumbre ¿Cachai? Yo siempre he pensado eso Como Como se da el momento De la privacidad De Hablemos las cosas como son De encamarse ¿Cachai? Del príncipe Carlos Con la princesa Diana Gansa Como que Así como que Él le dice Le decía a los guardias ¿Sabes qué? Oye, me voy a comer A la Diana ahora Salgan de la pieza ¿Con ese nivel? No sé No sé No sé Señores guardias De la guardia nacional ¿Gusta usted una penetración? Claro El príncipe Carlos ¿Le habrá hecho un hoyito a la sábana Para mostrarse con Lady Di? ¿Gansa? Como en las épocas de antaño ¿Cómo un hoyito a la sábana? Un hoyito Así se metía la gente ¿Cómo un hoyito a la sábana? Y ahí existía la penetración Para que los cuerpos La época No se tocaran ¿Cómo que estoy inventando? Yo no estoy inventando estas cosas Lo dicen los estudios O sea La serie de televisión Desde el glory hall Yo creo que puede venir Yo creo que algo debe tener ¿Cómo habrá sido ese momento? ¿Ustedes creen que realmente Como que Tenían sexualidad O eran como Procesos médicos? ¿Ah? ¿Cómo procesos médicos? No, yo creo que sí tenían sexualidad Porque no les quedaba otra Sexualidad asistiva Sí Si solía asistir Pero no ver No me imagino a Príncipe Carlos Así desaforado Yo no me lo imagino Haciendo caca Ponte tú Yo a Chucha No me la imaginaba Defecando Por ejemplo Y ahora sí Oye Hay otra cosa Que se dice De toda esta realeza Que habría una hija Que fue concebida Por Diserminación artificial Y que le están Haciendo los ¿Y con quién? ¿Sosolán? Sopla y me poso a Solán Con Lucho Jara Ah, unos exámenes Que no está comprobado Pero de la Diana ¿Con quién? Con Guzmán ¿Te cachai? Con Jaime Guzmán Claro ¿Con Jaime Guzmán? ¿Qué? Ganza, dinos por favor De lo que te estás enterando Porque nos estás dejando en ascuas Ganza Habrían robado óvulos De Diana de Gales En el hospital San José En la capital Claro Y Diana Boloco Sería hija de Funk Gales Una cosa muy rara De Funk De los Molocos Funk Ganza Estoy drogando Estoy drogando ¿Qué drogando? Todavía estoy de la fiesta Oye, pero ¿Cómo si...? Pero espérate El tema de la sexualidad Es todo Ya, sí Me gusta Ya, pero yo creo que Claro, en esa época Tiene que haber sido muy fome Pero yo sí les creo la historia De los hijos de la Diana Por supuesto Guillermo, William Y Leticia No, pues se llama... ¿Qué? ¿La hija no reconocida? No No, pues de la... Príncipe William con la... ¿Cómo se llama el príncipe William? Kate Middleton Kate Middleton ¿Y la Leticia de dónde? De España De España ¿Venga? Participaste en la campaña de Piñera ¿Ceis? Y ahí después ocurrió Esto como entre traición ¿Y qué? ¿Por qué? ¿Cómo se ha sentido hoy día? Estoy arrepentido Porque, bueno, recordémosle a la gente Que Luis salía como Con tu pololo en ese momento Ficticio Claro Tu pololo ficticio Vamos a ver un poquito las imágenes Te queremos recordar En ese momento, Luis Ahí está Y que estaba el flaquito Mi vida, mi amor Yo creo que tengo como 10 kilos más fácil Claro No, estáis más grande Estáis más inteligente Estáis más resuelto Estáis mucho más guachito rico ahora Ya, pero bueno Se armó esta cosa ¿Cómo te sentiste? ¿Qué? No me siento arrepentido para nada Porque creo que Que causó un revuelo Y abrió la discusión Como que hasta No a ese minuto exacto Pero antiguamente Era un tema muy de nicho Muy de la izquierda De algunos académicos De algunos intelectuales De un par de políticos De un par de artistas Pero no era un tema transversal Que se hablara En todos los canales de televisión En todas las familias En todos los colegios Y creo que Para que eso ocurriera Y para que esta derecha Que ustedes mencionaban Se diera cuenta De que no era un tema Del otro lado Como de los otros De los raros Sino que era un tema De todas las familias Solo que Sus familias probablemente Estén tapadas Ahí en el closet Pero están igual Y por eso lo hice Para abrir la discusión Así que no estoy Para nada arrepentido Creo que sirvió para eso Sí tenía una esperanza En que Ese gobierno Que era una nueva derecha Que trataba de llegar De llegar al poder Después de la dictadura Fuera más liberal De lo que finalmente fue Que el conservadorismo Se los comió La UDI y ARN Hicieron una presión Súper fuerte Porque no se avanzara Y por eso no se avanzó Así que Hoy día No apoyaría De nuevo A Piñera Y creo que Fue una desilusión Para muchos Que veíamos Que la derecha Tenía una oportunidad De mostrar sus credenciales Democráticas Y un poco más Pluralistas Las democráticas Quizás las demostró Pero las pluralistas no Claro Que son súper radicales Igual O sea si ahora O sea poniéndonos En el caso hipotético De que Nuevamente tuviéramos Un gobierno de derecha ¿Tú crees que Se avanzarían estos temas Para nosotros A favor de nosotros Las minorías sexuales ¿Se avanzarían estos temas Con otro gobierno de derecha? Creo que sería muy difícil Si hay una mayoría parlamentaria Creo que cada vez Hay más Más apoyo Más a favor La piscina En el parlamento Pero el problema Es que tenemos En Chile Un sistema muy presidencialista En que Es el presidente De la república El que define las urgencias Es decir ¿Qué proyectos se apuran? ¿Qué proyectos No se apuran? ¿Qué proyectos se agilizan? ¿Y cuáles no? Entonces al final Si no está el apoyo El ejecutivo Es muy complicado Ojalá Bueno la presidenta Bachelet va a presentar Un proyecto de matrimonio igualitario Entonces depende mucho De cuánto alcance A avanzar En este gobierno Pero ya A seis meses De que se acabe Es obvio Que no se va a alcanzar A aprobar entero A lo más Una parte Una cámara Etcétera Ojalá que quede bien encaminado Para que pueda seguir avanzando Justo eso es importante Porque claro El ejecutivo Tiene super responsabilidad Porque es que pone las urgencias Pero también están después Las cámaras Y en eso también Hay que tener conciencia De que cuando Están las elecciones Y dicen Hay que votar por el diputado Hay que votar por el senador Hay que escoger al alcalde Hay que escoger Comunas de mi distrito Que son Providencia Ñoñoa Santiago Macul San Joaquín Y la Granja Yendo a las ferias Yendo a los consultorios Hay un discurso muy entalado De no creo en la política No creo en los políticos Todos roban Todos son iguales Y yo creo que hay muchos Que son malos Que quizás roban Que llevan apernados 30 años Pero hay otros que no Creo que es malo Meter a todos En el mismo saco Porque al final La gente no cree Siente que su voto No sirve para nada Pero yo creo que el voto Si sirve Porque si no nos gusta Que haya parlamentarios Que lleven 28 años Y que van a un nuevo periodo Para estar 32 años Entonces vayamos a votar Por otro ¡Levante ese ganso! ¡Y vaya a votar! ¡Y vaya a votar! Y no vote por Piñera Por favor No vote por Piñera Claro Oye Tú podrías ser nuestro presidente Por gallo Déjame ser diputado primero Vamos a ver si la gente Me da el apoyo ¿Quién va a ser El próximo presidente de Chile? ¿O quién te gustaría Que fuera el próximo presidente de Chile? Estoy complicado ahí Porque no tengo un candidato A mí me encantaría Que hubiera un candidato Con una mirada más moderna Que fuera liberal Que fuera algo parecido A Trudeau de Canadá O a Macron de Francia Pero de verdad no lo veo Creo que todos los candidatos Que están ahora Tienen ventaja y desventaja Pero no me gusta ninguno ¿Y desde tu lugar ahora Como de candidato Para ser diputado Según tú vas haciendo Este tanteo En este portapuerta Feria a feria Calle a calle Estáis escuchando Lo que la gente habla ¿Quién creís que va para allá? En la feria yo diría Que gana Piñera Yo diría La gente me ha comentado Mucha Piñera Que dicen Que la venta está mala Que quieren Vamos del trabajo Sí Vayan a votar Por favor Hacemos un llamado ¿Cómo se los pido? ¿Cómo? ¿Me desnudo? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Un acuesto Para que entiendan Para que entiendan Ya me ha acostado No, no No vamos a entrar en ese tema Acuéstense con uno De esos parlamentarios Homofóbicos Y después Lo sacan de todo Claro Filtrame una fotito Oye Hay un tema Que a nosotros Como que nos está Haciendo mucho ruido Que es el aumento De los casos de VIH Que tenemos en nuestro país ¿Qué pasa? Que el gobierno No se refiere al tema Sacó como Hace poco Como una campaña De reacción Más que de prevención ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué el gobierno Se está haciendo cargo con eso? Creo que hay varios problemas Creo que los periodos presidenciales Tan cortos De cuatro años No ayudan Porque llega un gobierno Encuentra todo mal Lo que hizo el anterior Después De nuevo lo mismo Cuatro años Entonces Si tuviéramos Una reelección inmediata Por ejemplo Para que un gobierno Pudiera estar ocho años O quizás periodos presidenciales De seis años Por ejemplo Se podría avanzar Un poco más Porque al final Hoy día lo que pasa Es que primer y segundo año Son para diseñar Nuevas políticas Y nuevas leyes Acomodarse y votar para atrás Tercer año Es elección de alcalde Cuarto año Elección de presidente Y parlamentario Y core Y eso marca mucho La lógica De las políticas públicas Ahora mi gansa Viene llegando de Brasil Que lo hablamos hoy día En una once con las gansas En todos lados En Brasil Me contaba mi gansa Hay preservativos En las plazas públicas En los saunas En lugares de encuentro En los baños En los restaurantes En los baños Es verdad Acá tú vayas a un baño Nunca vaya a haber un condón Y como que Esos dispensadores Que tú pagabas Y toda la cuestión Nada No existe Como que le tuviéramos miedo Al condón en Chile El Estado le tiene miedo Sí Nos hace miedo Pudor Vergüenza Timidez No sé Nosotros hablábamos Hace tiempo También hubo un No sé Si de acción Sacó un gallo Con un corpóreo Disfrazado de condón A repartir preservativo A la playa Y quedó en la mansa ¿Cachai? Es muy hipócrita Porque al final O sea ¿Quién no usa condón? ¿Quién puede tener la postura moral Para decir Está mal El condón Siendo que al final No usarlo Es peor Incluso según Sus propias convicciones religiosas Porque andar transmitiendo Un virus O cualquier infección De transmisión sexual Le está haciendo un daño A otra persona Creo que haya Eso como un poco de pudor Hipocresía Timidez Quizás Pero también Está La menor Percepción de riesgo Que tiene hoy el VIH Porque es una enfermedad crónica Y no mortal Y eso hace que alguna gente Se relaje Y diga Filo A lo más no es tan terrible Es menos peor Y esa es una lógica Bien Perversa Porque al final Si hay un costo Si te afecta tu salud O sea Que bien Que ahora se pueda vivir Hasta viejo Con el virus Y que no sea mortal Bacán Pero eso no significa Que tenemos que todos Enfermarnos Porque hay un riesgo Tienes más riesgo De que te dé cáncer U otras enfermedades Que yo como trasplantado También me pasa Vamos a hablar un poco De eso también Como de Cómo se vive Con una enfermedad crónica Tú hiciste Una publicación En tu red social Acerca del prep Si El prep Y el prep Que nosotros Lo otra vez Explicamos un poquitito Pero yo creo Que igual sería bueno Que nosotros lo habláramos Es súper bueno ¿Qué es Para la gente Que está en su casa Fácilmente El prep Y el prep Bueno En el marco De que en otros países Hay condones De todos lados Y acá no En otros países Te puede hacer un test En 15 minutos Y acá no O es muy caro hacerlo Y ahora el ministerio Anunció que lo iba A implementar como piloto Que es una buena noticia Pero tarde O sea Yo hace un par de meses En Estados Unidos Me lo hice Me dieron en 15 minutos El resultado Espérame Que yo en Sao Paulo Ahora estuve Y lo hacen en la plaza Claro En Bellavista En los barrios Donde hay movimiento gay Disco Debería 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 haber Una camioneta Exacto Y bueno En tercer lugar También dentro de las cosas Que afuera Están ya ganó El prep Y el pep El prep Es el profilaxis Pre-exposición Es decir Pre-relación sexual Y el pep Es post-exposición Se usan para distintas cosas Es una pastilla Es una pastilla Que los seguros de salud En los países desarrollados Lo cubren Acá no Como muchas otras cosas Y por las que despeleo Y que las personas Que los sistemas de salud Ya se dieron cuenta Que perdieron la batalla De que usaran condón Y que de verdad No lo lograron Les ofrecen esta alternativa Que no disminuye Al 100% el riesgo O sea No elimina el riesgo De contraer VIH Pero si Lo reducen Un 94 95 97 Hay distinta Distinta Porcentaje Que se han estudiado Son las mismas pastillas Que usan las personas Que viven con VIH El mismo retroviral Sí Son las mismas Quizás en otra dosis O composición No sé No soy experto Pero el mismo principio activo Y la gente Que frecuentemente Constantemente Tiene sexo sin protección Lo toma Permanentemente Como yo me tomo Por ejemplo Mis inmunosupresores Por el trasplante También está la gente Que por ejemplo Voy a ir a Ibiza Tres días No sé Voy a ir a Sao Pao A Río Tres días Sé que me voy a portar mal También Pueden tomarlo Partiendo el día antes Y terminando Un par de días después Por ejemplo Ese es el PrEP Y el PrEP Es lo que Tienes que tomar Cuando Después de una relación De emergencia Una relación de riesgo Porque se te rompió el condón Porque no es este condón Porque crees que quizás La otra persona No tenía Tiene VIH O te lo confesó Después de Bien Claro Común Pasa Entonces Tú puedes acudir A un centro de salud Y que te den Esa pastilla Que también Es el mismo principio activo Pero que si lo haces En una ventana Ciertas horas después Puedes evitar Contraerlo Y obviamente Que hay que pura hacerlo Hoy día en Chile Lo hacen para las violaciones Por ejemplo Y lo hacen para el personal médico Que tiene un accidente Se enterra una jeringa Algo así Pero no está disponible Para la población en general Claro Entonces Y en Brasil por ejemplo Si está disponible No sé si para todo el mundo Pero ya han empezado A introducirlo Claro Entonces No veo la razón Por la que en Chile no Es caro Es caro Ah esa es otra razón Es bien caro Porque todavía está la patente Del laboratorio Que lo creó Que es Trubada Es el nombre comercial Pero está pronta Vencerse la patente De 10 años Que es la que protege La propiedad intelectual De los medicamentos Entonces también pronto Podrían salir Pesiones más baratas Y eso podría también Hacer que quizás Se implementara En Chile Vamos a ver Que si es lo mismo Es como que ya está inventado Hace rato O sea Debiera costar igual Que cuesta el otro No debiera tener un precio Ya Es que ahí Técnicamente No sé si exactamente Es lo mismo O las dosis son distintas No cacho Oye Y está Está en tu propuesta ¿Tiene algo Tu propuesta Para diputados ¿Está incluido? Sí Hoy día tuvimos Todavía no está subida Pero hoy día De hecho a la hora del almuerzo Tuvimos reunión programática Definimos los ejes programáticos Que son Inclusión Diversidad e inclusión No solamente la diversidad sexual Sino que De la mujer De los niños De los adultos mayores Etcétera Inmigrantes Por otro lado También Por otro lado Salud Que es mi tema Porque soy trasplantado Y bueno Hay una serie de Inconsistencias Cajas negras Cosas que no No están muy transparentes Cosas que no están cubiertas Y por otro lado La ciudad El tema Urbano Medio ambiente Transporte Que algo que A los habitantes De mi distrito Y de la ciudad de Santiago En general Nos afecta mucho Así que sí Hablamos del VIH Bastar Y de la hepatitis También que Que ha sido un tema Mira aquí estamos viendo La página de Luis Larraín Triple W Luis Larraín Punto CL Para que ustedes informen Vean las propuestas Que tiene nuestro principito Para que voten informados también Oye Gansas Sabes que se nos hizo corto El programa No Se acabó el tiempo Se acabó el tiempo Luis Me deben otra Soas Solán Soas Solán Yo aquí le hablo Soas Solán Yo creo que Luis Tiene que venir a la once Con las ganas Sí yo también creo ¿Puedes venir a una once Con las ganas Luis? Por supuesto Vamos a dejar comprometido En cámara Esto no se hace Pero se hace Claro O vamos a tu casa Y hacemos una nota En la casa De Llega Gansas Eso podemos ir a hacer Una nota contigo Hacemos un pillado Ya pero la cosa Es que vamos a comprometer Porque hay muchas cosas Hay muchas cosas Yo estoy muy interesado De Queríamos hablar contigo Sobre Sobre tu experiencia Como Transplantado Cachai De la necesidad De la necesidad de ser Candidato a diputado También Muchas cosas Que se nos quedaron Yo veo Se pega Unos Unos Tour Voy en la micro A buscar No sé qué cosa La receta No está en esta farmacia Me tuve que ir Para este otro lado Este no está incluido Los códigos Para Fonasa ¿Qué hagan? No si Es como el compro huevo Que tienen Oye Luis Las cámaras son para ti Para que le digas algo A nuestras personas A nuestras queridas Gansas Heterogansas Que nos están viendo Palabras al cierre Como que fuera tu programa Este es tu programa Nosotros somos tus invitados Queridas homogansas Heterogansas Bigansas Y todas 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 Les pido su apoyo En esta elección Soy alguien que está En esto por convicción Y lo he demostrado En mi trabajo En la sociedad civil Ojalá que No metan a todo El mismo saco Y se den cuenta De que algunos Venimos desde fuera De la política A aportar Porque nos interesa Porque de corazón Nos la hemos jugado Así que ojalá Se informen En luislarraín.cl En facebook Twitter Instagram Y ojalá Vayan a votar Invítenme a su casa Conversemos Invíteme a su junta de vecinos Uy te van a empezar A llegar los mensajes ¿Feliz? Que te han invitado a tu casa No ya pues Con más gente así pues no Junten unos 10 20 amigos Uy que Vamos a tu casa La media fiesta Que aguantadores Luis Larraín Oye Parémonos Yo soy yo Parémonos Parémonos Muchísimas gracias Luis Por habernos acompañado Ven aquí Ponte al medio Para entre nosotros Y bueno Nosotros nos vemos El viernes Nos vemos el viernes En un nuevo capítulo ¿Y qué pasó? Sí Por Vía X En Vía X Chao Luis Luis ¿Cómo me encontráis? Me encontráis bien Ay que rico Ay que rico Tiene rico Ay que 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 rico